La resistencia a los antibióticos se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud pública. La Organización Mundial de la Salud estima que las muertes por enfermedades infecciosas a causa de la resistencia a antibióticos superarán en 2050 a las causadas por el cáncer o a las causadas por accidentes de tráfico. Ante esta prioridad de salud global fijada por la Agencia de Naciones Unidas, universitarios de todo el mundo han decidido colaborar en la búsqueda en hábitats naturales de nuevas bacterias con capacidad antibiótica frente a microorganismos causantes de infecciones, involucrando para ello a estudiantes universitarios que son, a su vez, formadores de jóvenes de secundaria y bachillerato. La Universidad CEU Cardenal Herrera se ha sumado a este proyecto de ciencia ciudadana denominado Small World Initiative, SUI, promovido a nivel internacional desde la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y liderado en España por la Universidad Complutense con la participación de 17 universidades. En esta universidad, en la CUCH, participamos desde los grados en farmacia y veterinaria, con cuatro profesores y 20 universitarios que formarán a 91 preuniversitarios en cinco colegios e institutos. Con la participación de los más jóvenes en el proyecto SUI queremos involucrar a toda la sociedad en esta prioridad de salud global, que es el descubrimiento de nuevos antibióticos y, al mismo tiempo, implicar a los universitarios en una iniciativa de aprendizaje y servicio y promover entre los preuniversitarios las vocaciones científicas y el uso racional de los antibióticos.